Estimados estudiantes de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenidos al módulo de Botánica. En esta diapositiva les presento cómo se va a organizar el primer bimestre. Les indico que este bimestre ustedes tendrán que estudiar tres unidades. Cada una de las unidades abordará diferentes temas. La unidad 1 está relacionada con el origen y la evolución de las plantas. En esta unidad estudiaremos tres partes, todas relacionadas con los procesos evolutivos y con las características de los grupos de planta actualmente considerados como primitivos. Les recuerdo que en todas las unidades ustedes tienen que realizar la autoevaluación para saber si realmente han adquirido los conocimientos mínimos. En la unidad 2 abordaremos el reino vegetal en la actualidad. Esta unidad 2 va a contemplar cuatro partes. La primera relacionada con las algas, hongos y líquenes. La segunda va a estar relacionada con los briófitos. Estos briófitos están divididos en tres grandes grupos. Y esas diferencias entre esos tres grandes grupos serán abordadas en la parte 2.3. Y finalmente concluiremos la unidad 2 con los teridófitos, que contemplan licopodios, elaginelas y helechos y que en general se denominan plantas vasculares sin semillas. De nuevo les recuerdo que realicen la autoevaluación 2 para saber si realmente han adquirido los conocimientos mínimos. Para finalizar el primer bimestre, terminaremos con la unidad 3, que abordará las plantas más evolucionadas o las vasculares con semilla. Entonces esta unidad tendrá dos partes, una relacionada con las gimnospermas y otra con las angiospermas. Les recuerdo que a lo largo del primer bimestre les iremos proporcionando todo tipo de información para que ustedes puedan afianzar conocimientos en cada una de estas unidades. Me gustaría hablarles sobre los cuestionarios, chat y foro. Son actividades que ustedes no están obligados a realizarlas. Cada una de las actividades cuesta un punto que se le sumarán a su nota final del examen presencial. Entonces creo que es importante que ustedes sepan qué temas vamos a abordar en cada uno de los cuestionarios. Entonces en esta diapositiva y a lo largo de este microvídeo ustedes lo pueden consultar para saber qué temas deben estudiar cuando se enfrenten a cada uno de los cuestionarios. El primer cuestionario lo tendrán disponible en la semana 1. Estará relacionada con la unidad 1 sobre el origen y la evolución de las plantas. Por tanto, cuando ustedes vayan a realizar este primer cuestionario, por favor, les indico que es muy importante que ustedes estudien la unidad 1, que realizan la autoevaluación y que en caso de tener cualquier duda, por favor, comuníquense con su tutor para resolver las dudas pertinentes y que puedan realizar correctamente este cuestionario. Les aclaro que cada uno de los cuestionarios va a comprender 10 preguntas de opción múltiple y solamente una opción va a ser la válida. El segundo cuestionario lo tendrán disponible en la semana 3. Este segundo cuestionario va a estar relacionado con la unidad 2, pero no con la unidad 2 completamente, sino con una parte de la unidad 2 que está relacionada con las algas, hongos, líquenes y briófitos. Por tanto, antes de abordar este segundo cuestionario, por favor, ustedes deben de estudiar la parte 2.1, 2.2 y 2.3, que está relacionada con las algas, hongos, líquenes y briófitos. El tercer cuestionario lo tendrán disponible en la semana 5. En este cuestionario ustedes deben estudiar la unidad 2, la última parte de la unidad 2 y la primera parte de la unidad 3, que en definitiva está relacionada con los teridófitos y las gimnospermas. Por tanto, afiancen muy bien los conocimientos sobre teridófitos y gimnospermas para que ustedes puedan abordar correctamente ese tercer cuestionario. El cuarto cuestionario estará disponible en la semana 7 y contemplará la unidad 3, es decir, la última parte de la unidad 3 correspondiente al punto 3.2. Esta unidad o esta parte de la unidad está relacionada con las angiospermas. De nuevo, estudien muy bien las angiospermas, comuníquense con su tutor en el caso de tener alguna duda, realicen la autoevaluación y después realicen este cuarto cuestionario. Finalmente, ustedes saben que además de los cuestionarios, van a disponer de un chat y un foro para poder disponer de dos puntos más. El chat va a costar un punto y el foro lo mismo, otro punto. ¿Qué realizaremos en el chat? Pues serán una serie de preguntas que el profesor va a lanzar a los estudiantes. Los estudiantes deben de participar, deben de contestar con sus propias palabras y nunca deben de copiar de internet para tratar de responder a la pregunta. Todas estas copias de internet serán negativamente valoradas a la hora de evaluar el chat. Y finalmente, en el foro, como ustedes bien saben, el profesor proponga un tema en el que los estudiantes deben de discutir sobre dicho tema. Pues está lo mismo que el chat y aquellas partes que sean copiadas de internet serán negativamente evaluadas. Sin más por el momento, les deseo muchísimo ánimo y cualquier duda, no duden en contactar conmigo vía e-mail o a través de las tutorías sincrónicas que vamos a tener todas las semanas o por vía telefónica. Muchas gracias.